Bueno y en la ciudad del Carmen nos vamos a quedar temperaturas bajísimas pero nosotros tenemos la sensación térmica en vivo y en directo porque le vamos a dar la bienvenida al padre Coco, el así lo conoce todo Jujuy, en realidad su nombre es Ricardo Quiroga Padre Buen Día, bienvenido, hace frío en el Carmen Buenos días, sí, muchísimo frío y estamos cerca de los diques entonces eso es como que uno siente más, ¿no? la temperatura fría pero el paisaje, muy lindo vivimos en una ciudad muy hermosa, muy cuidada y estoy feliz de estar ahí porque yo hace poco tiempo que estoy en el Carmen un poquito más de dos años, pero la verdad que estoy muy contento por estar en esa ciudad un pueblo de mucha fe, porque así lo vi desde que llegué al Carmen entonces, y yo quería recordarles que soy carmense porque yo nací en el Carmen, yo nací en el Carmen y después vivía en la zona de Chamical y bueno, de ahí nos fuimos a Palpalá y bueno, después de ahora, después de 22 años, volvió otra vez volvemos a la tierra a la tierra, ¿no? así que ahí conocí a mucha gente que ya eran también compañeros de la escuela, así que recordando viejas épocas padre, el fin de semana, más precisamente el lunes, van a tener las fiestas patronales, ¿es así? sí, estamos en pleno camino de vivir estos días tan especiales que realmente una participación muy linda de la gente y que nos preparamos para vivir la gran fiesta, como todos los años que tiene una convocatoria muy grande todos los años porque hay mucha fe y bueno, aparte participan muchos de otros lugares también ¿cómo van a ser las actividades, padre? bueno, el día, por ejemplo, el domingo, tenemos la serenata a nuestra madre y a las 12 de la noche en punto, a las 0 horas, podemos decir así le sacamos a la virgencita coronada y le cantamos el feliz cumple entonces a las 0 horas, o sea que es un momento muy emotivo porque cada año se busca que resalte ese momento de recibir a la virgencita, ¿no? a partir de ahí comienza todo a las 6 de la mañana ya tenemos la primera misa del peregrino que realmente viene de mucha gente, de todos lados y convoca a mucha gente a las 8 tenemos la misa de la imposición de los escapularios y después a la día en la misa central con la presencia de nuestro obispo Monseñor Daniel y después tenemos misas por la tarde también por ejemplo a las 6 de la tarde tenemos misa en dos barrios barrio 16 de julio y Nuestra Señora del Carmen y después en la parroquia también tenemos misa así que en ese día tenemos 6 misas de todo el día de la fiesta, podríamos decir así, ¿no? ya está todo listo entonces para celebrar todo listo, nos hemos preparado muy bien también les cuento que tuvimos una experiencia muy fuerte de este año visitar todos los barrios salíamos a las 6 de la mañana rezando el rosario y cuando llegamos al barrio celebramos la Eucaristía también fue un modo de vivir una experiencia fuerte de fe invitando a la gente, ¿no? que podía participar bueno, muchas decían, bueno, que era muy frío a veces muy temprano pero ha sido una respuesta muy buena de la gente ahí se demostró esa devoción, digamos, de la Virgen, ¿no? porque nosotros llevábamos la imagen y íbamos peregrinando y después compartimos la Eucaristía bueno, eso nos ha permitido que ahora estos días tengamos una gran participación, ¿no? también los sacerdotes que están llegando le dan un brillo a la misa compartimos distintos signos tratamos de que la gente se vaya contenta, ¿no? que viva realmente, renueve su fe eso es lo que buscamos después del día 22 tenemos la octava que es, bueno, ese día de mucha convocatoria como es domingo entonces ya están de vacación entonces la gente se vuelca mucho a participar ahora, padre, estamos viendo imágenes de lo que es de lo que son las fiestas patronales en el Carmen ¿nos puede explicar qué es lo que se hace aquí en el dique? ah, sí en el dique, bueno, se llama la peregrinación por los diques que para mí ha sido una experiencia muy fuerte la primera vez que participé bueno, comenzamos en el quinto dedo la intención es bueno, la Virgen va recorriendo los distintos lugares del dique vamos pasando por los distintos ahí donde están los catamaranes entonces ahí nos detenemos un poquito hacemos una oración después bendecimos a todos los que están ahí bendecimos los lugares y hay un momento en la cual en el centro del dique recordamos a los fieles difuntos también a los que murieron por distintos motivos ya sea por accidente o algo y ahí los recordamos y la gente llevan flores entonces los tiran desde el catamarán, ¿no? claro aparte se ve, padre, mucha participación de la gente, ¿no? sí, muchísima es una convocatoria impresionante desde, bueno, el año pasado ya hemos invitado también para que nos acompañen después a los barrios que van con sus santos entonces ellos nos esperan en el murallón del dique de la ciénaga de ahí venimos caminando hasta la iglesia pero es una tarde muy fuerte porque muchísima gente se hace presente en los dos diques y compartimos momentos de oración de canto de bendiciones aparte, padre, lo que significa es llevar a la virgen en un catamarán en el dique, ¿no? sí, incluso cuando pasamos al dique de la ciénaga son las lanchitas chiquititas claro que solamente para cuatro personas y ahí la llevamos a la virgencita bueno tenemos que ir bien quietitos porque para que no se mueva la lancha y aparte por la virgen que la traemos, ¿no? claro les digo que ¿esto cuándo va a ser, perdón, padre? ¿cuándo va a ser eso? eso va a ser el 14 el sábado 14 ajá a partir de las 14 horas bien desde el quinto de edad partimos así que, bueno los invitamos a todos es impresionante cómo vive la gente la fe padre, usted recién habló de actividades que a la iglesia acercan y hace más participativo también a un pueblo que usted mismo lo caracterizó como muy devoto de la virgencita muy creyentes muy fieles todos los jujeños en este sentido en la fe religiosa lo cierto es que hoy hay situaciones apremiantes en la actualidad económica financiera social del país en general ustedes como iglesia y esta cercanía que tienen con el día a día con la gente ¿cuál es su percepción? la gente ¿de qué le habla? ¿canaliza por medio de la palabra? la gente les digo que la gente es muy luchadora todos los desafíos que tienen lo enfrentan con todo el espíritu porque son gente trabajadora del campo yo fui a visitar el primer año que llegué fuimos a visitar las fincas y encontramos a toda la gente que trabaja en la finca tiene que trabajar entre 12 13 horas por día y tiene un salario muy bajo pero la gente es impresionante como demuestra esa fortaleza y no bajan los brazos nunca y a pesar de toda la situación que es así difícil pero ellos siguen adelante con buen espíritu es muy cordial no es una gente que se la ve renegada no al contrario se la ve muy luchadora y eso me impresionó mucho amigo desde que llegué porque y nosotros estamos re atentos a toda la gente todo lo que recibimos de las personas que tienen un poquito más armamos así unos paquetes le llevamos a la gente estamos atentos a los barrios a quien necesita tratamos de ser una comunidad bien solidaria y ellos también la gente muy solidaria siempre cuando nosotros le pedimos algo los que más pudiente nos acompañan y vemos que sí todos los comentarios son bueno la que el costo ha subido bastante bueno muchísimo bueno en estos últimos días se ha hablado mucho del combustible de la fluctuación del dólar de los insumos pero la gente sigue viviendo la fe es impresionante no baja los brazos a mí me impacta mucho ver a la gente desde las 5 de la mañana trabajando ya barriendo las calles es algo que me no sé me llena de alegría porque verlo con esa lucha de sacar adelante el país ¿no? yo creo que yo creo que si sembramos esas semillitas podemos lograr muchas cosas ¿no? en nuestro país si vemos esta gente que trabaja uno valora el trabajo de ellos porque les gusta a ellos luchar para que las familias estén bien ¿no? sean contenidas también padre otro de los temas también que ha generado mucha polémica y hasta el día de hoy se sigue porque está el debate en plena ejecución tiene que ver con estas manifestaciones que se han hecho a favor de la vida de hecho hoy hoy va a haber una marcha a favor de la vida aquí en la capital ¿cuál es su opinión al respecto? no nosotros cada mensaje que tenemos es muy fuerte trabajamos mucho a favor de la vida en todos los aspectos ¿no? sobre todo acompañamiento a las mujeres que están embarazadas el hecho de nosotros trabajamos mucho por la familia que sepamos descubrir el valor de la familia el valor de la vida la vida como un regalo de Dios ¿no? entonces eso también en la ciudad del Carmen estamos luchando mucho todos los acontecimientos que vemos a nivel de susanos estamos participando diálogos personales la gente como somos dos sacerdotes viene mucho a charlar sobre este tema pregunta mucho la gente si pregunta mucho incluso mamás que a veces tienen sus hijas que están embarazadas vienen a consultar a ver pero nosotros aportamos a la vida y queremos que esto se supere que no se despanalice ¿no? que el aborto realmente porque para nosotros sea un acontecimiento que la vida sea valorada en todas circunstancias ¿no? de la concepción hasta el momento último de la persona y me parece que es un tema que no tendría que discutirse porque a nivel social ¿no? tantos otros problemas que vemos sin embargo esto que es tan valioso la vida que la hemos recibido de Dios pero a la vez la vida como un regalo ¿no? que tenemos que cuidarla ¿no? ya el Papa nos decía que cuidemos la vida de cada persona que la que la valoremos que la que ayudemos y eso es lo que tratamos de hacer nosotros ¿no? en cada momento en cada momento que tenemos espacio sobre todo de la catequesis se trabaja mucho en la contención en el diálogo a los niños a todos le inculcamos todos estos valores eso le quería preguntar padre ¿cómo es hoy el espacio de la catequesis? porque veo que últimamente a esa edad hoy por hoy los padres dejan que los más chicos sean los que eligen si hacer o no la comunión si hacer o no este año se ha duplicado les digo que este año se ha duplicado la cantidad de niños no tenemos espacio nosotros ahora estamos construyendo unas aulas pero vemos que hay pocos espacios que tenemos para contener a tantos chicos y tenemos un grupo de adultos que también están como 40 adultos que están preparando para la confirmación después adolescentes los sacramentos chicos que no se han bautizado incluso que son grandes también los estamos preparando pero los niños van muchísimo los domingos tenemos una convocatoria muy hermosa de cantidad de chicos que se acercan van con los papás van con los abuelos algo que nos llena de alegría así que nosotros tratamos de también de esforzarnos de contenerlos a los chicos acompañarlos acompañarlos mucho estos días también estamos rezando la novena con los niños y se llena la iglesia todos los días a las 6 de la tarde rezamos la novenita de los niños y después ya de los grandes pero los chicos participan mucho padre Coco muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por esta charla para recordar a la gente cuando va a ser entonces las fiestas patronales cuando van a ser las fiestas patronales el próximo 16 de julio bueno a las 6 de la mañana tenemos la misa del peregrino a las 8 de la imposición del escapulario y a las 10 la misa central que en la cual va a estar presente nuestro obispo Monseñor Daniel bueno así que desde ya pido muchas bendiciones de parte del señor y nuestra madre para ustedes para todos los televidentes bueno y que sea una fiesta linda ¿no? que nos dé mucha esperanza gracias padre gracias a ustedes y que les vaya muy lindo a ustedes igualmente gracias